Yo, Arcantin, décimo aniversario, yo, Barcelona, creo que ya no puedo más, mi torneo vaca, va, mi rival me vaga, no, no, yo. Me queda solo un píxel de vida, la dura batalla no está perdida, el maldito rival se traga, visita los tiros pa' arriba, le quito la risa, ahora dime quién es quien castiga, veo, agarre, quitando mis bajos, defiendo, atajo, dos pa' menos, está acabado, lo estoy ganando. Estoy aquí para hacer historia, mi side steps y mi backdash están fuera de lo normal, mi gran presión me parece agobia, infernales mix-ups que atroquian a mi rival. Busco el hueco, la grieta, romper su defensa, romper su cabeza, mostrar mi destreza, mostrarle mi fuerza, que ganas y entrenas, mejor no te vendas. No subestimen bien en los problemas, respeta al rival, luego lo celebras y todo va mal, aprendes y entrenas, eres cobarde si no lo intentas. Si no será rival el que te machaca, mantén la ventaja, mantén la distancia, castigas su ansia o sabias tu backdash, en este combate tienes tu oportunidad. Estás a un paso, le arruina la gloria, aparta la fobia y paranoia. No que tengas poca vida, The Combat Is Real, no sueltes el speed, The Combat Is Real, no pierdas la esperanza, The Combat Is Real, entrenando muy muy duro, The Combat Is Real, puede romper su muro, The Combat Is Real, aunque estés en a dos, The Combat Is Real. Gracias.